El proyecto de buenas prácticas docente durante el semestre es la implementación y elaboración de informes establecido por la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente, con el objetivo único de contar con el compromiso de los docentes para inspirar y formar estudiantes con espíritu innovador. En la línea estratégica Buenas Prácticas e Innovación en Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la docente Verónica Sánchez nos presenta su proyecto denominado Aprendizaje Colaborativo en la Docencia Presencial y a Distancia como Respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que promueve una educación de calidad. Mediante este proyecto busca que el estudiante tenga una proactividad en clases teniendo al docente como observador y orientador del proceso. Buscan en proponer dos metodologías de enseñanza entre clase invertida y el aprendizaje basado en proyectos. Las Buenas Prácticas Docente han permitido que el estudiante y el maestro se involucre de forma proactiva e interactúe en temas sociales, culturales, educativas y virtuales, dejando así una huella de innovación de cada alumno.